Bienvenidos Pixel Saru aquí con ustedes en un episodio más de Minecraft Earth y prácticamente ya terminamos el pase de este mes, vamos a llamarlo así, quincena así que vamos a recoger la última recompensa y también vamos a hablar del último parche R23 que se llevó a cabo el 12 de agosto básicamente nada más me faltaba este body Completado, muchas gracias por tu ayuda logramos construir una granja fabulosa y encontramos tesoros increíbles juntos puedes seguir explorando si crees que hay más tesoros por encontrar de hecho a mí todavía me falta obtener algunas recompensas básicamente nada más he ido por las más importantes al principio pero todavía tengo 8 días para terminarlo creo yo y coincido con algunos de ustedes que la verdad era muy pero muy sencillo así que bueno vamos entonces por nuestra túnica de pirata y nuestros pantalones de explorador ok vamos a ver túnica de pirata vamos a darle confirmar vamos a tener que quitar la chamarra para que se vea y los pantalones tienen que ser los de explorador ahí está, ahora soy un pirata con una mochila de astronauta y güey como que sentí que la cabeza la traigo demasiado girada ¿no? ahora sí quedé muy bien, ahí está, así terminamos el reto y bueno ahora sí hablemos de lo más importante del R23 de lo más notorio o lo más importante a resaltar es que ya podemos incluso comprar diferentes slots para poder cocinar o para hacer crafteo en el caso de la forja se requieren 260 rubis para el segundo cajón y 480 para el tercero y en el caso de la mesa de fabricación son 380 para el segundo cajón y 630 para el tercero así que creo que habrá que echarle mucho más ganas a la recolección de rubis pixels y se han agregado una mayor cantidad de aventuras que explorar basta con utilizar un cristal y que te des cuenta de ello en cuanto a los nuevos mobs tenemos la gallina bronceada que todavía no tengo la suerte de encontrármela así que si tú encuentras una primero que yo no dudes en compartirlo conmigo es más si quieres me la puedes mandar por instagram y fuera de los arreglos de box se podría decir que esto era todo lo que incluía el parche yo creo que esta última semana de la granja la mesa me voy a dedicar a conseguir al 100% todas las recompensas porque todavía quiero llevarme este pez tropical y obviamente ¿por qué no? un cristal épico así que amigos espero que hayan disfrutado esta breve información compártanme cómo van con su reto no olviden dejarme sus comentarios darle like y suscribirte al canal si te gustó y nos vemos en la siguiente nos vemos en la próxima si te gustó hola absurdo 1 a y ah quien que me rika que